Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde China. El día de hoy platicamos con Jesús Godínez. Él es el primer jugador mexicano de fútbol que fue contratado aquí en la Liga China. De hecho, él debutó en Chivas hace ya algunos años allá en México. Después estuvo moviendo otros equipos, estuvo en Costa Rica. Y recientemente, a inicios de este año, pues es que ya se hace parte del equipo de aquí, de Nantong, de hecho, aquí tengo el escudo. Y bueno, pues nos cuenta su perspectiva, cómo es que China lo ha acogido el equipo y más o menos las similitudes que existen en cuanto al fútbol. Diferencias tal vez el fútbol de China y el de México. Así que bueno, pues vamos a escucharlo. Que estén bien. Saludos. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. El día de hoy estoy aquí con el buen Chuy Godínez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Oye, pues es fabuloso que andas por estos lugares porque pudimos coincidir. Oigan, les adelanto un poquito porque vamos a platicar sobre el sector y el rubro de Chuy. Él es jugador profesional de la liga china. Entonces, pues por ahí seguramente hay muchas dudas sobre, no sé, las comparaciones de cuando tú estabas trabajando, digo, pues sí, trabajando, digamos, jugando profesionalmente en México, con lo que te haces aquí en China, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar sobre eso. Platicamos sobre cómo la llevas aquí a nivel cultural. Ok. Y bueno, por los últimos, ¿qué? Dos años, un año, por ahí llevas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si quieres, Chuy, si te puedes presentar un poquito con nosotros. Originalmente eres de Guadalajara. ¿Qué hacía Ciudad México antes de venir a China? Y después hablamos sobre el tema. Bueno, yo soy oriundo de Guadalajara. Soy de un barrio ahí muy futbolero. Empresé mi carrera profesional en Chivas. Yo debuté ahí en Chivas. Estuve ahí en varios equipos de México. Y antes de venir para acá a China, el último año estuve jugando en Costa Rica. Ah, sí, por ahí vi que Costa Rica va. Un equipo que se llama Herediano. Y la verdad que me fue muy bien. Y ahí me tocó hacer una cantidad de goles que me valieron para poder tener esta oportunidad de venir acá a China. Órale. O sea, de ahí te echaron al ojito y dijeron, ah, mira, este goleador de Costa Rica. Sí, algo así. Nos lo llevamos directo a China. Oye, pero antes de eso, ¿estuviste en Chivas? Estuve en Chivas, sí, debuté en Chivas. ¿A qué edad se debuta normalmente? La verdad que varía. Varía, desde luego, del talento, de la confianza que te tenga el técnico que esté en ese momento, el club. Pero a mí me tocó debutar a los 20 años. ¿20? Los 20, sí. Entonces, ¿debutaste ahí? ¿Y cuál tiempo te quedaste ahí con Chivas? Con Chivas tuve varias etapas. Debuté, estuve tres años, luego salí a préstamo a León, estuve en León dos años, luego regresé a Chivas, este otro año, y ya después fui préstamo a Querétaro y luego a Necaxa, antes de ir para Costa Rica. Oh, en Necaxa. O sea, en tu, digamos, vida profesional en México, estuviste en Chivas y hasta Necaxa antes de irte con Costa Rica. Sí, estuve en Chivas, estuve en León, me tocó ser campeón con León, con Chivas. Perfecto. Estuve en Querétaro, estuve en Necaxa y ya después me fui para Costa Rica. Oye, súper bien. ¿Y qué tal en Costa Rica? ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año, estuve un año y la verdad, espectacular. ¿Sí? ¿Qué te gustaba más? La vida, la vida, ahora sí que pura vida. Ah, pura vida, ¿no? Así como dicen. Sí, sí, sí. Ajá, ok, un año. Normalmente cuando, digamos, los contratos estos que tienen a un nuevo jugador, ¿van como que de año a año a año? ¿Así como que se van reanudando? Varía, varía, pero sí son contratos de años, por lo regular dos, tres años y obviamente en el intermedio de ese contrato te puedes mover a otros equipos, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, pero por lo regular sí son contratos de dos, tres años. Oye, ¿y en esa temporada de Costa Rica fuiste goleador? Sí, fui goleador de... metí 16 goles y no me parece mal ese torneo. Ajá. Sí, sí, y me tocó ser goleador. Guau, ok. Y entonces estuviste en Costa Rica y recibiste, digamos, de alguna manera la invitación de la Liga China o cómo fue la transición? Sí, cuando estaba por terminar ahí la temporada con Costa Rica, ahí se acercaron a mí y a mi agente, una persona china, que si no nos interesaba venir para acá y la verdad es que al principio estábamos como un poco herméticos de saber si era realidad o no. No voy a hacer una escama. Exacto, así no voy a hacer. Exacto, y ahí como que poco a poco el agente chino nos fue demostrando que era serio y pues ahí se fue viendo la negociación y ahora estamos acá. ¿Y esa agente estaba en Costa Rica? No, es chino, estaba acá en China. O sea, fue a distancia la negociación. Sí, fue a distancia, así es. Se pusieron en contacto por teléfono y ya... ¿Él hablaba español? No, en inglés. En inglés, con tu agente de allá y con el agente chino. Ok. Y después la persona encargada en México te fue diciendo, oye, se me hace que... Sí, yo tengo un agente que es el que se encarga pues de mis movimientos, de mis traspasos y pues él fue el que llevó toda la negociación y pues sí, él fue el que me iba diciendo, ah, mira, me mostró esto, ya me mostró una propuesta formal del club, vamos a hacer una llamada con alguien directamente del club. Y así fue, así fue como nos fuimos dando cuenta que iba en serio. Sí, sí. Wow. Me imagino que en el momento que como dijiste, a ver, te empezaste ya como que a visualizar que realmente era una oferta, pues bien, o sea, hecha y derecha y todo. Empezaste a jugar con la idea de que, ok, bueno, puede ser que sí vaya a China y eso. ¿Te acuerdas en el momento que ya tomaste la decisión? ¿Cómo fue? Bueno, es que la verdad, no nada más tenía esta oferta de China, estaba ahí la posibilidad de ir a Corea o quedarme en Costa Rica, pero en otro equipo, que también, o ahí mismo en el equipo en el que estaba en Costa Rica. Ok. Eh, entonces ahí con mi esposa y mi familia, pues empezamos a plantear como de que, a ver, pues están estas opciones y así. Y obviamente, pues no fue fácil porque, pues, es literal al otro lado de tu, de tu gente. Sí, ¿cómo saber si es la decisión correcta? Exacto, pues, una, una aventura, ¿no? Iba a ser un reto y la verdad, pues, creo que tomamos la decisión correcta porque estamos muy felices, no, no me arrepiento para nada y, pues, espero que sea mucho tiempo más. Claro. Oye, y cuando estabas, digamos, entre quedarte allá o ya venirte a este lugar del mundo, entre Corea y China, ¿ahí había gran diferencia, digamos, de...? Lo que pasa que se tomó la decisión o se tomó, se optó por venirse para acá porque aquí me presentaron como tal la oferta formal y allá solo estaba como el interés de palabra, entonces... Como que vean, entrenamos, jugamos y ahí vemos que... No, pues estaba como que no, sí, hay interés, como esa negociación y acá en China estaba ese interés, pero estaba la oferta como quien dice en papel ya puesta. Entonces, pues, ahora sí que era, pues, ir a lo seguro. Entonces, así fue. Entonces, ya dijiste, ¿sabes qué? Pues, vámonos. Sí, pues, yo hablé con mi esposa y le dije, bueno, pues, va a ser una aventura totalmente diferente. Este, no, no sabemos lo que nos espera, pero, pues, ese es lo bonito de, pues, un nuevo reto. Era un nuevo reto y la verdad... O sea, una familia aventurera. Así es. Oye, qué padre. Y, este, eso fue, a inicios de este año, ¿cuándo fue exactamente? Sí, en enero. Fue cuando yo me vine para China. Ok. Entonces, las preparaciones fue de que, bueno, pues, ya nos vamos a China. Este, ¿cómo lo hacemos? Rentamos un lugar, este, ya dan departamento. ¿Cómo estuvo eso? Sí, eh, cuando yo me vine de recién, me vine yo solo, mi esposa se esperó, precisamente por, por ese tema de que no sabíamos cómo iba a estar todo. Sí, para yo primero, sí, para yo primero, este, cómo establecerme dónde íbamos a estar, ver más o menos cómo está el entorno, porque obviamente uno tiene una imagen de China allá y no sabe realmente lo que es. Entonces, uno en esa ignorancia o desconocimiento de saber, optamos por que yo me viniera primero, me vine yo primero con mi agente y estuvimos primero en un hotel y ya, pues, inmediatamente en cuanto yo tuve la oportunidad, después de entrenamiento o así, empezar a buscar un apartamento y así. Y ya en cuanto quedó eso listo, pues, ya mi esposa se... Así le dijiste, ¿sabes qué? Como que creo que sí, sí te va a gustar. Oye, ¿tu primera impresión cuando llegaste a China? No, pues, ¿cómo qué? Literal, otro, otro mundo, casi, casi a mí me han volado, me han volado la cabeza muchas cosas, pero la verdad es que está impresionante lo avanzado que está y lo rápido que está creciendo por acá. ¿Y llegaste a Beijing, a Shanghai o tú fuiste directo a Nantong? No, volamos para acá, para Shanghai y ya de aquí tomamos un tren, un tren rápido para... Sí, de aquí a Nantong, ¿no? Rugao. Rugao, sí, ahí Rugao es una hora y media, una hora cuarenta en tren. Ok. Ah, bueno, entonces está súper bien. Ah, entonces ya viniste, te quedaste así como que, wow, o sea, de ahora sí, no me esperaba ese tipo de... No, y luego aquí a Shanghai, que la ciudad está espectacular, la verdad que... Ah, de hecho ahorita estamos aquí en Shanghai y le digo al buen Chuy, oye, pues ahorita que estamos acá a aprovechar y fuimos a comer aquí a un lugarcito. Hay varias opciones, la verdad, hay como que hay muchas opciones. Sí, la verdad que, por ejemplo, allá donde nosotros vivimos en Rugao, pues no hay cocina extranjera o tantas opciones a lo que estamos acostumbrados. Ahora sí que es cocinarnos en la casa o comida china, comida local. Pero cuando venimos a Shanghai sí tratamos de aprovechar para salir un poquito allá de la rutina. Sí, 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 exacto, porque aquí lo bueno de Shanghai es que también puedes tener, digamos, el mundo chino, o sea, sí te puedes ir mucho a lo local. Pero también si tienes ese antojo de unos taquitos, una pizza, una pasta, o sea, lo puedes usar. Entonces, ¿tienes esos dos...? Sí, la verdad que sí. Y a veces, ahorita fuimos a comer, pues me pedí una pasta que ahí tenía... ¿Estaba buena? Estaba muy buena. Ya me hacía falta. Pero sí, la verdad que a mí y a mi esposa nos gusta mucho venir aquí a Shanghai a pasar el fin de semana, comer, caminar. Oye, y ya que estabas aquí, por ejemplo, de inicio, estuviste tú solo primero, antes de que viniera tu esposa. ¿Cuánto tiempo fue esa faceta? Estuve aproximadamente dos meses. Dos meses. Solo, sí. Y ya después, cuando ya llegó, que la impresión igual. Sí, también. Digo, ya nos había tocado vivir fuera de México, pero no tan lejos. Así es, en Costa Rica. No tan lejos y no tan diferente. Digo, porque Costa Rica es similar a México, hasta la misma lengua. Entonces, te puedes adaptar, como quien dice, un poco más sencillo. Pero sí, ya el cambio radical para acá sí fue más fuerte. Pero la verdad es que ha sido muy padre y muy enriquecedor. Y ahorita que hablas del idioma, está ahí con tu equipo. Pues ya llevas ahí esa primera temporada. El coach, creo que es de Portugal. De Portugal, sí. Entonces, ¿cómo lo escuchas? ¿En inglés, en portugués, contigo diferente? Mira, cuando yo recién llegué al equipo, estaba otro entrenador que era serbio. Entonces, él hablaba el inglés, pero tenemos traductor ahí en el equipo que le traduce a los chinos. Pero tengo un compañero que estuvo unos años en Argentina y habla español. Ya. Un chino que habla español. Sí, él habla español. Entonces, pues sí, él ha sido un gran apoyo para la adaptación. Tiene lo mejor porque todo te traduce, todo te dice. Sí, tal cual. Aparte, cualquier cosa china local, pues se lo dices a él. Sí, la verdad, él que nos ha ayudado bastante con cualquier cosa. No importa el fútbol, ahí de la vida diaria. Si necesitamos algo, él nos ha ayudado. Sí, es buena ayuda siempre tener a alguien local que te ayude con ese tipo de cuestiones que dices de inicio. Sobre todo cuando vas llegando, ¿no? Es como que dices, ay, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Sí, la verdad que ha sido muy buena amistad y muy buen apoyo que se ha facilitado mucho. Y la mayoría son chinos. ¿Cuántos extranjeros dices que hay? Somos cinco extranjeros y todos los demás son chinos. Ahora el cuerpo técnico, el entrenador es portugués, un auxiliar es portugués, tenemos otros dos españoles y un colombiano. Entonces, he estado ahí como familiarizado con el idioma de que también puedo hablar con ellos en español y así, pero en general todo es en inglés. Igual, normalmente los círculos de Shanghai también y en muchas ciudades grandes de China, pues es como círculos internacionales donde se habla inglés. Igual en mi trabajo es puro inglés. Entonces, sí, digo, también es bueno, lo comentábamos hace ratito, esto de los idiomas, ¿no? Este, ¿cómo vamos con el chino? Pero yo con el chino, yo con el chino nada más hola y gracias, casi, casi. La verdad es que no, no lo sé, porque no me he puesto, la verdad, le he flojeado un poco por esa parte, porque como te digo, ahí en el club, pues, como con el inglés y tengo la ayuda del español, la verdad que, pues no me he visto mucho en la necesidad. Sí me gustaría aprender, la verdad, porque creo que es una herramienta que te abre muchas puertas. Sobre todo, tal vez en el juego, cuando estás con tus compañeros, tal vez dicen palabritas, ¿no? Bueno, me sirve aquí otra palabra para el fútbol, que me sirva ahí para con los compañeros chinos, que es como, mello, mello, que está solo. Si le paso el balón, como, mello, mello, está solo, solo. O si le llega un defensa, es como, la, 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 regresa, la, o... Sí, 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 pero de ahí en más, la verdad es que no... Digo, las palabras de tu trabajo. Sí, es, gol, ese es internacional, gol, es gol. ¿Es acá, sí? Sí, 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 gol, es gol. Sí, me acuerdo cuando estaba viendo la, cuál fue, creo que la última copa del mundo, algo así. Gritaba mucho en las, en las transmisiones. ¡Chunchela! O sea, que se metió el balón a la portería, Olga, sí, sí. Y yo me quedaba, órale, que cómo lo gritan. Pero qué padre. Y, bueno, entonces, ya después llegó tu esposa, se vieron acá, y se empezaron a acostumbrar un poquito, digo, llevan aquí el primer año, pero, ¿cuáles han sido, hasta ahorita sientes que una de las, de los errores, digamos, que pensabas que era china y que realmente no lo es? Una misconcepción. O lo que pensabas que era de una manera, pero realmente no lo es. ¿Sientes que ha habido algo así? Sí, desde luego que yo tenía un concepto totalmente diferente. Más porque a mí me tocó venir a jugar un torneo hace como unos siete años. ¿Ah, sí? Vine a jugar un torneo y fue a otra ciudad, la verdad no recuerdo el nombre. Ok. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo la ciudad en este momento. No recuerdo. No recuerdo que era como nada que ver a como está ahora. Sí, sí, sí. Entonces, como que yo me quedé con esa percepción. Así de, ah, bueno, como tú. Sí, está como X. Pero no, ahora totalmente es, el crecimiento que han tenido es brutal, la verdad. Yo pensé que me iba a costar un poco más de trabajo con la comida. Y la realidad es que no. Tanto la comida china, no te puedo decir que la como así todo. Sí, sí. Es que no. Dejo las patitas de pollo. No me como las soñas. Alguna que otra cosa. Pero, oye, si no, en el súper puedes encontrar perfectamente muchos ingredientes para hacerte platillos. Como me cocinaba en México o así. O sea, tratan de que te cocine. Sí, así es. Las pechuguitas de pollo. Exacto. Pescado, todo eso. Sí, digamos la dieta de un profesional. Sí, más que nada. Claro, sí, sí, realmente, ¿no? Sí, eso sí he notado como que la cocina china como que utiliza mucho el aceite. Ya. Mucho, mucho aceite. Y bueno, yo en mi trabajo sí necesito ponerle un poquito de ojo en ese tipo de cosas. Sí. Entonces sí trato de comer mucho en casa. Mi esposa y yo nos cocinamos. Pero sí, una que otra vez salimos ahí a comer, ahí a las parrillas, a los barbecues. Sí, sí, sí. Ah, hay varios hot pots y barbecues. Sí, hot pots. ¿Y cómo ves el tema del entrenamiento en comparación al de México? O sea, a nivel físico, ¿lo sientes un poco más fuerte, más tranquilo? ¿Hay gran diferencia? No, la verdad que no, el tema físico no encuentro gran diferencia. Ese tipo de cuestiones como del entrenamiento depende mucho del entrenador. Entonces en este caso es un europeo, entonces sí está como muy similar a lo que tiene México. Lo que sí vería un poquito diferente ya es el tema más táctico, otro tipo de cuestiones que sí es diferente en México. Creo que aquí son un poco más desordenados tácticamente, si se le pudiera llamar. Pero en México hay un poco más de técnica. Pero no, la verdad es que muy bien, muy bien, no, la gran diferencia así no lo es. Porque estaba pensando, aquí por ejemplo en la Liga China en la que estás, ¿cuántos equipos son? 16. 16 creo, ¿no? Este, no sé, me preguntaría si hay también diferencias entre estos grandes equipos, por ejemplo aquí el Shanghai Port, con el de Beijing, con... Sí, desde luego como en cualquier país pues están los equipos fuertes, en este caso aquí en China son los dos de Shanghai, Shanghai Port, Shanghai Shenhua, está Shandong que también es fuerte y pues Beijing que es de los históricamente grandes, son como los más, los más fuertes que tienen pues los jugadores chinos que van a la selección. Sí, 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 son como los de renombre, ¿no? Sí, así es. Y la audiencia, por ejemplo, hace rato me decían que de todas maneras aunque estás en un lugar relativamente pequeño, de todas maneras llega gente... Sí, en lo particular nuestro equipo la verdad es que es una afición muy fiel, pero bueno, aquí todos los estadios de China son 25.000, 30.000 aficionados y se llena fácil. Oigan, tengo que agradecer públicamente al buen Chuy que me trajo este de Nantong. Con mucho gusto. Este es el logo. La verdad que está bastante bonito. Y justo me va a quedar bien porque ahorita ya van a empezar los fríos aquí en China. Ya se empieza a sentir un poco más fresco. Justo cuando llegaste, yo creo en enero hacía poco frío. Demasiado frío. De hecho hubo un día ahí en Rugao que cayó como nieve también y no es un lugar que acostumbre que caiga nieve pero ese día bajó tanto la temperatura que hasta cayó nieve que de hecho no había ni un coche porque estaba peligroso pues. Aquí en Shanghai de repente ha nevado pero hace hace algunos años. Sí, entonces la verdad que sí hacía bastante frío. Oye, pues gracias. Entonces son 16 equipos. Está este de Nantong ahorita y en una temporada normal pues juegan con todos. Más o menos cómo funciona el tipo de ascenso, descenso. Son dos partidos contra cada equipo por temporada. Uno en tu cancha y el siguiente en la cancha de 30 partidos más o menos. Y al final de la temporada bajan dos, descienden dos y ascienden dos de la segunda. Y el campeón es el que hace más puntos de toda esa temporada. Entonces sí, sí son muchos. ¿En México cuántos serían? ¿Cuántos partidos? Lo que pasa que aquí en China se le llama temporada larga que es de todo el año. Por eso son 30 partidos. En México son, en vez de ser una temporada larga, son dos torneos. Son torneos de seis meses. En México se juegan 17 partidos por cada seis meses, exacto. Son relativamente los mismos partidos. Cada semana, cada semana. Nada más que en México es otro formato para quedar campeón. Ahí califican. Bueno, ahora ya lo volvieron a cambiar porque ya han cambiado, pero califican no sé, como 10, 12 y ya entre ellos luego se van eliminando y así. Entonces aquí es por puntos. El que haga más puntos, pues tiene los méritos de quedar campeón. Y dos suben y dos bajan. Así es. Los dos finales son los que bajan y los dos que quedaron arriba en la segunda son los que suben a la Superliga. ¿Sientes que ese método está un poco mejor? Sí, la verdad que el hecho de que haya el descenso y el ascenso lo hace muy competitivo. porque pues esta es la esencia del fútbol, pues esa pasión, ese querer ganar. Y ya más o menos ahorita aquí en tu vida de China, además del fútbol, ¿hay algún otro...? No sé, ¿no te has metido a jugar ping pong? No. ¿En tus días libres? No, la verdad que en nuestros días libres salimos a caminar. Digo, donde estábamos pequeños, la verdad. No hay mucho que hacer a comparación de aquí de Shanghai que tienes muchas cosas para hacer. Salimos a tomar una bebida, nos gusta mucho el Haití. Oh, ajá. El Haití. Ajá, sí, sí, el H-E-Y. Así es. Nos gusta mucho, entonces que salimos tal vez a tomar un Haití, caminar un poco en el centro comercial y así, pero no... Oye, ¿cuál es tu sabor favorito del Haití? Hay una bebida que es de mango, como con leche y unas bolitas... Esas bolitas son las que vienen adentro del té, ¿verdad? Como que te las comes y las masticas, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos gusta. Sí, sí, sí. Una de mango es la que más nos gusta. Ajá. Bueno, pues saludos a los de Haití. A los de Haití. Saludos. Este... Ok, entonces más o menos en tus días libres, pues es por ahí conocer la ciudad. Sí, es muy pequeño. Tenemos un scooter ahí, dar una vuelta en el scooter para salir a despejarnos un poco o ir a cenar a la parrilla, barbecue. ¿El barbecue chino? No, hay chino, pero también hay un coreano que nos gusta mucho, un barbecue coreano. ¿Qué hacen los taquitos con la...? Con la lechuga. Lechuga. Ajá, es tan bueno. Sí, sí, sí. Ya, mínimo ahí para que te acuerdes de México un poco. Pásame una tortilla de lechuga. Sí, eso es tan bueno. Son los barbecues de tipo coreano. Sí, coreano. Ok. También aquí, no sé si has visto, es el shaokao, le llaman, que es como un barbecue chino. Pone como las espaditas de pedacitos de... Sí, me ha tocado probarlo, sí. Ajá. ¿Qué tal? Ahí en nuestra ciudad, no sé si haya, pero me tocó probarlo en Beijing. Y bien, también está, es rico, es como una parrillita que pones las espaditas, tú ahí le vas, le vas moviendo, sí. Oye, ¿has probado el hot pot? Hot pot, sí. Ok. ¿Te acuerdas cuál fue, de dónde o...? No, la verdad no recuerdo. Probé el tradicional, bien picoso, uno que es bien picosísimo. Ah, ya, ya. Este le llaman como lada, creo que es de Sichuan. Ah, de Sichuan. Ah, de Sichuan. En China, y tienen como tipo pimienta, que las echan ahí al caldito de hot pot. Y cómo pica. Y cómo pica, eh. Sí, sí, sí. Como que te duermen los labios. Sí, exacto. Ajá, te duermen los labios y la lengua. Ya. Y otro, la verdad no recuerdo, pero era como un caldo como de huesos nada más ahí. Ajá, ajá, ajá. Sí. Es como los dos calditos y tú lo vas corriendo, ¿no? Así es. Ah, pues yo creo que fuiste a este de Heidi Lau. Es como una cadena china. Y cosas, eh, digamos, incluyendo al deporte, o sea, a tu trabajo, al equipo de fútbol donde estás, y también incluyendo a nivel cultural. Cosas que te han gustado de China, este, que realmente dices, ah, pues eso puede ser un buen hábito que incorpore a mi, a mi, a mi manera de ser, a mi vida, a mi, alguna cosa que digas, ah, mira, esto no lo tenía y ahorita por estar acá de alguna manera te, lo has visto y sientes que sería una buena cosa hacer. Pues la verdad es que acá he visto mucho señor mayor haciendo actividad física. Ah, eso es bueno, ándale. Sí, la verdad es que son muchos, lo platicamos hace un momento que en los parques los señores se ponen a hacer su actividad, ya sea bailar, ya sea hacer kung fu, o no sé cómo se le llame. Sí, kung fu, sí, tai chi. Y la verdad es que se ven señores de edad avanzada y con una psicomotricidad. Sí. Oye, no sé si has visto en los parquecitos, este, a veces también se ponen, bueno, dos. Uno, en Beijing hay un parque que se llama Ho Hai. Ahí están los Haiti. Jajaja. Ahí en Beijing este, está el, un lago que se congela en invierno, ya hay muchos señores ya de edad avanzada que hacen como su hoyito y se ponen a nadar ahí en el agua casi congelada. Eso ya me quedé cuando lo vi así de wow, esa es una. Y la otra fue de, a veces, no sé si has visto también que están como, hay como juegos públicos, están como para hacer barras y este tipo de cosas. Ah, sí, sí, sí. Y se ponen a hacer barras completas o dar vueltas. Sí, 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 sí. Eso sí lo he visto, como los gimnasios públicos se le pudiera llamar. Ah, jodale. Y sí, los señores ahí están, te digo, la verdad que eso es algo que es de admirarse. Sí, la verdad sí es de admirarse. Y se ponen también a jugar, este, sus cartas, su ajedrez, el ajedrez chino. Sí. No sé si las ha citado. Ya después te vamos ahí a ver en Ruka. Ya estás ahí con los señores. Es que me acordé por el tema de hábito, algo que yo, por ejemplo, he incorporado aquí, es tal vez el comer el brunch, o bueno, el lunch a las 12 y luego la cena a las 6. Tú, por parte del trabajo, tienes más o menos restringido ciertas cosas o tienes que ser muy, este, digamos, comer a ciertas horas o comer muy en específico. ¿Cambio de hábitos en ese sentido? Bueno, sí. Sí, la verdad es que cuando me toca comer ahí en el club o salimos a jugar algún partido que es con el club, pues sí, tal cual, esos horarios de comer a las, o almorzar a las 12 y cenar a las 6. Y así, que la verdad, pues yo en México no lo acostumbramos, ya ves. Sí, sí. La verdad es que yo en casa sí trato como de, pues como estoy acostumbrado en México, de comer a las 2 de la tarde, cenar ahí a las 8 de la noche y así, pero pues cuando me toca con el club, pues me tengo que adaptar. Es parte de la adaptación. Y una de las cuestiones que tal vez te ha costado un poquito de trabajo adaptarte aquí en China, ¿cuál sientes que sería? Yo creo que el sazón de la comida, pero no porque sea malo, sino como tal el sazón que, al menos yo estoy acostumbrado en México, ya ves que la salsa con chile, que el limón. Sí, tendrán menos limón. Así es. Ajá. Entonces, creo que estoy muy acostumbrado a eso y es como si se le pudiera decir que me cuesta más trabajo. Pero pues no pasa de que yo ahí pida un pedacillo de limón. Después te paso en contacto en Taobao, que pedí un kilo de limones y me llegó. No, de hecho, nosotros vivimos cerca de Nantón y hay un Sams en Nantón. Entonces en Sams venden limón. Ah, ya, ya. Entonces, al menos en la casa nunca hace falta limón. Ah, bueno. Sí. Sí, pero pues ya cuando me toca salir con el equipo o así, ahí es donde me tengo que adaptar más. ¿Qué pareces están acoplando aquí? Sobre todo porque es una muy buena aventura y vivirla en pareja con tu esposa, en un lugar nuevo, lleno de emociones. No sé, hace rato también platicábamos de lugares a visitar, ¿no? Porque te permite ya estando aquí en China ir a otros lugares y eso. Bueno, ¿qué tienes en mente tal vez de visitar por estos lugares? Queremos que nuestro próximo viaje sea a Tokio porque lo tenemos aquí a dos horas y media en avión. Sí. Hace poco ya fuimos a Seúl. Ok. Pero bueno, pues también lo platicábamos. Tenemos cerca Vietnam, Tailandia, Singapur, Hong Kong. No conozco Hong Kong ni mi esposa. Pues es otra opción para conocer. Pero sí, afortunadamente, pues se presta que tienes ahí la movilidad o incluso aquí mismo dentro de China es tan grande que tienes demasiados lugares para visitar. Aquí en la misma China, cuando nos tocó lo de la pandemia del 2020 y no podíamos salir internacionalmente, pues sí, yo ahí como que aproveché para ir a lugarcitos dentro de China. Está Willing. Hay lugares que están como con montañas así súper picosas. Sí. O la zona de Shangri-La, Yunan. Hay varias, como dices. Sí, también una playa muy famosa en el sur. ¿Cómo se llama? Hainan. Dicen que también es bonita. Sí, la verdad es que hay muchos lugares que nos gustaría también conocer. Qué padre, Chuy. La verdad, este... Muy bien, muy bien. Felicidades por todo lo que llevan logrado y sobre todo porque es el inicio, yo creo, de una... De una muy buena aventura, Chuy. Esa es la idea. Sí, la verdad es que nos ha gustado mucho. Queremos quedarnos aquí un tiempo ya. Pues tú ya llevas... Sí, yo sí ya llevo la década. Sí, sí, sí. Entonces, pues significa que es muy bien. Algo a deber, ¿no? Algo a deber. Por algo. Entonces, ahorita por inicio llevas un año y tu contrato es de... ¿Cuánto? Dos. Dos años. Sí, tengo otro año de contrato con opción a extenderlo uno más. Ajá. Pero sí, la idea es seguir por acá. Seguir echando patadas por acá, como quien dice, si la salud no los permite haciendo goles. Ajá. Sí. Pero ahora tal vez con más opciones, ¿no? Este, pues... La verdad que uno de mis objetivos personales al enterarme que yo fui el primer futbolista mexicano que vino a jugar a la liga china. Ajá. Era como... O es, más bien. Este, pues dejar muy buena imagen para que, pues vean que pueden confiar en el futbolista mexicano para ser la punta de lanza a más compañeros mexicanos que puedan venir a participar acá, al fútbol de China. Perfecto. Sí, sobre todo porque, como bien lo dices, o sea, eres el primer mexicano en formar parte de esta liga profesional china. Entonces, ha de haber ciertas, pues no sé, como que expectativas en algún modo, pero también como que mucha curiosidad por parte de los dueños de los planteles. Sí, pues como todo es una responsabilidad, pero también se siente muy padre que te estén otorgando esa confianza. Entonces, pues uno intenta dar de vuelta o devolver esa confianza que le están brindando. Entonces, pues sí, esa es la idea, que volteen a ver más para allá, para México, para ver si se puede brindar más la oportunidad, porque creo que hay mucha calidad y creo que lo pueden hacer muy bien. Dices como para que tal vez vayan a escautear allá. Sí, para que se animen a contratar más futbolistas mexicanos o técnicos también, porque ves mucho técnico extranjero aquí en los equipos de China. Entonces, pues técnicos mexicanos por acá, ya que no se les está brindando mucha oportunidad allá en México. ¿Y de ahí como que salta a Europa tal vez? Sí. Y no tanto a Asia. Sí, la verdad que ya en México todos los focos los tenemos en Europa, porque obviamente es el nivel top, son las grandes ligas. Pero la verdad que acá en el mercado de Asia es una oportunidad muy grande que no nos damos cuenta y que tenemos otra perspectiva que ya cuando lo vives y estás aquí, ves que es totalmente diferente y que es una ventana muy grande y que se puede aprovechar. Ya. ¿Sientes que dentro de China, por ejemplo, ahorita que estás en la carrera, no sé, después de dos años o el tercer año? Bueno, ya sabrás en el momento, pero ¿te ha empezado a crear mayor curiosidad el resto de otras ligas en Asia o tal vez sientes que nada más la China dentro de esta parte de Asia es como que la masa? No, la verdad que sí genera curiosidad. Digo, la liga de Japón también es muy buena, la de Corea, pero también hay ligas que vienen empujando fuerte, que están haciendo mucha inversión para el fútbol, que están contratando jugadores de calidad. La verdad, está como, últimamente he visto, la verdad no me consta, pero he visto mucho la liga de la India, que están apostando mucho, pues de Indonesia, de Singapur, o sea, que la verdad están invirtiendo dinero para hacer crecer su fútbol. Ya, como que a veces no está en nuestro radar, ¿verdad? Lo que dices, o sea, la liga de fútbol de la India, ¿verdad? Bueno, en este caso, en estos momentos, Arabia son los que están poniendo los millones para llevarse a las figuras de fútbol para allá. Entonces, pues sí, uno estando acá se empieza a abrir el panorama y se abre a otras cosas. Oye, luego te cae una oferta de Arabia. ¿Te imaginas? Ahí, compañero de Cristiano, por ahí. Ah, dale. Sí, sí, sí. Wow, oye, muy bien, pues la verdad suena bastante aventurero, como que muy esperanzador, no sé, ¿no? Se siente como que... No, es muy bonito, la verdad que yo lo veo todo como un reto, una oportunidad muy grande. Entonces, pues voy a tratar de dar mi máximo para aprovecharlo. Ahí nos quedamos yo creo que con ese mensaje de que la gente vea un poquito más allá de a veces de lo que está en nuestra primera visión, ¿no? Ya sea en el rubro que sea, la verdad que China está abierto para el mundo cada vez más. Y la verdad que es una ventana y es un lugar que te abre puertas a literalmente todo. Sí, exacto. O sea, están conectados por todos lados. Entonces, decirles que se animen, que abramos un poco más el panorama y que no les dé miedo. Que no les dé miedo. Porque con la determinación uno puede lograr lo que quiere. Y aparte, como bien lo dices, no solamente en el rubro tal vez de fútbol, sino que está conectado en muchos sentidos. Negocios, todo. Absolutamente todo. Sí, pues tú lo vives contigo en la universidad. Tú das clases en una universidad. Entonces, tú sabes más. Entonces, sí, China está conectado al mundo y es próximamente la potencia mundial. Pues, la verdad, un gusto. Muchas felicitaciones porque la verdad nos llevas a todos en los hombros. Gracias, muchas gracias. No, pues acá que sepan que hay muchos mexicanos como Antonio y otros más que están poniendo el nombre de México en alto y que se nota que le están echando todas las ganas para salir adelante en lo que cada quien se desempeña. Excelente, bueno, pues, saludos por ahí. Si tienen algunas preguntas después al respecto, ahí ponemos las redes. Saludos, saludos para todos los que estén viendo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Chao.